Oración de la noche de hoy. Queridos hermanos, llegamos al final de una nueva jornada y esperamos poder seguirnos uniendo en la oración, dándole gracias a Dios por cada día que vamos terminando. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, llegamos al silencio de esta noche y nos preparamos para poder descansar en Tu santa presencia. En esta noche quiero pedirte, Señor Jesús, que nos regales esa paz. Regálanos, Señor, esa tranquilidad que tanto necesita nuestro corazón. Te pedimos con tanta fe, Señor Jesús, que quites de nuestros pensamientos esos miedos, esas incertidumbres, esas preocupaciones que en este momento no nos van a dejar dormir tranquilamente. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar al final de un día más, queridos hermanos. Démosle gracias también a Dios porque nos da este momento, esta oportunidad para poder contemplar la perfección a través de las estrellas del cielo. Y en esta bella noche, Dios de mi vida, quiero ser bueno con todas las personas que me rodean. Te pido, Señor Jesús, que nos ayudes a hacer bendición para cada una de esas personas con las cuales compartamos en este día. Ayúdanos, Señor, a vivir en armonía con cada una de las criaturas de Tu creación para cuidar este bello mundo, Señor, que Tú nos entregas. Por favor, Señor, no dejes que los miedos, las preocupaciones, las inseguridades me hagan dudar de ese amor tan grande que Tú tienes por mí. Dios mío, gracias. Gracias porque pueda abrir mis ojos y contemplar, Señor, que sigo vivo por Tu misericordia y por Tu amor. Quiero agradecerte porque eres generoso y me ayudas con todas las cosas que necesito. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor Jesús, por cada una de las personas que en este momento estamos realizando con fe esta oración. Confiamos en Ti, Señor Jesús. Consagramos nuestra noche, consagramos nuestro descanso a Ti, Señor. Que Tu mano en este momento nos cubra. Que Tu mano, Señor Jesús, nos proteja en esta noche. Amén. Dulce Madre, no te alejes, Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendecida noche, queridos hermanos. Recuerden acompañarnos cada mañana también en estas oraciones de protección que hacemos con tanta fe y con tanto amor para ustedes. Les acompañó su hermano en Cristo, Alberto, y que tengan una bendecida noche. Chao, queridos hermanos. Gracias. Gracias.